Un tiempo fui campesino y desde mi niño me enseñó a ser más Pero tuve la tristeza y la pobreza tuve que acabar Me convertí en trapicante y quiero ayudar a un hombre famoso Pero cambiaron las cosas a las vidas que yo soy, hoy soy poderoso Muchos mujeres trabajaron, ayakos, ayakos, ayipotas, canina a los sentidos Hoy mucho sol por un bar y hadon, mayakos, ayakos, ayakos, ayakos y adoran Desde la cárcel de Durán Hacia el golezo y su prisionero Pero no pude aguantar, me tuve que jugar con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean del cielo y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, lo que en caretes va a estar aleje Y cuando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Desde el rancho de la mar, de contra del mar, te vuelvo otra vez Me gusta muy bien Y cuando ya me despido del rancho y la casa Como un gran tema, de contra del cabel Y cuando ya me despido del rancho, yo me despido del rancho querido que meukan Gracias.